Este es un sector que presta un trabajo esencial para la comunidad. Este es un sector que requiere condiciones dignas para estas mujeres. Y lo que no puede ser es que la Administración siga licitando, en este caso los servicios de ayuda a domicilio, a precios que impiden una negociación salarial en condiciones. La Administración Pública tiene una responsabilidad social y la Administración Pública no puede licitar con precios temerarios que evitan salarios de dignidad en sectores como el de la ayuda a domicilio. Por tanto, emplazamos a la responsabilidad del Gobierno y del conjunto de Administraciones. En España hay una ley de contratos públicos que hoy en día impide que las subidas del salario mínimo interprofesional o las subidas de los salarios de los convenios se repercutan a los precios de licitación y desde los precios de licitación a los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores. Y esta dinámica que se hizo para ahorrar dinero, que se hizo desde una perspectiva de privatización de servicios en condiciones de precariedad, hay que romperla. España necesita un gran pacto estatal, un gran pacto de Estado sobre los servicios de cuidados, un gran pacto de Estado sobre los cuidados y que, entre otras muchas cosas, aparte de universalizar según qué servicios, requiere de considerar en serio la dignificación de las condiciones de trabajo, el reconocimiento de las competencias que tienen estas personas trabajadoras para ejercer su labor, planes de formación permanente para que lo puedan hacer, mejorando sus competencias y, desde luego, condiciones salariales dignas. Y no puede ser que las empresas se escuden en trampas, se escuden en excusas para evitar el cumplimiento de los convenios colectivos. Y si el convenio colectivo recoge la necesidad de revalorizar los salarios con el IPC, hay que revalorizarlos con el IPC. Y la Administración tendrá que poner el dinero necesario para cumplir las normas, porque las leyes hay que cumplirlas, pero hay que cumplirlas todas. Y también las leyes que marcan los convenios colectivos, que para eso tienen el rango que tienen. Y el sindicato se va a mantener en esa posición, pero más allá de la negociación del convenio con la patronal, queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de las Administraciones Públicas con estas trabajadoras y también con los usuarios de los servicios de la ayuda domiciliaria, que como tantos otros servicios, muchas veces acaban teniendo un servicio de menos calidad porque no se quiere gastar dinero en ese servicio. Externalización así no, externalización cuando se da en buenas condiciones. Y si no, replantearse en serio el modelo de gestión de todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados. ¡Gracias!